Subo, subo, nunca bajo, nunca en casa, siempre viajo Esto es video, no trabajo, me importa todo un carajo Se creen, Pablo, sos payaso, yo también, Pablo, Picasso Depresión, Bernatio, Rocco, tengo un culto en el canto Duelo como una zampira, mira Como la bomba y no se ima, mira Todo estiro en la barriga, mira La muerte nunca se olvida, mira Delincuencia no es salida, mira No hay trabajo ni comida, mira Mi sombra está deprimida, mira Camino y no camina, mira Subo, subo, no es rival, solo un techo de cristal Que divide lo mundano de lo celestial, de lo espiritual Clave ese puñal, fírculo de sal, labramos portal Otra dimensión Siempre deprimido, pero sí estoy bien Encontrarán mi cuerpo dentro de un porca, yeah Con una nueve en la mano y un tiro en las diez Tiro en las diez, tiro en las diez No puedo dormir en silencio porque el silencio hace demasiado ruido Me puso a las noches despierto y al resto del día la paso dormido Parezco un vampiro que menos respiro Estoy de viaje, viaja de Shigiro, eh Pero estoy casi sensei Tengo los ojos de esa ni me acuerdo Tierra como una zampira, mira Como la bomba y no se ima, mira Todo estiro en la barriga, mira La muerte nunca se olvida, mira Delincuencia no está arriba, mira No hay trabajo ni comida, mira Mi sombra está deprimida, mira Camino y no camina, mira